Estaba muy desfocada, un poco por todos lados, o sea, iba buscando, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hacía muchas pruebas y no tenía foco. Y además que me di cuenta que me estaba saboteando muchísimo. Y bueno, pues eso para mí fue lo que cambió, fue el foco, darme cuenta rápidamente cuando me estoy saboteando, que es un camino continuo. Y bueno, y la otra cosa que cambió muchísimo fue que cuando me digo, no me apetece, bueno, pues sí, a ver, mi visión es esta y si no lo hago, no la consigo. Sí, porque estaba viendo mucho mi tienda como si fuera un hobby y no el negocio que es. No le veía el potencial real. A ver, me sentía que no me valorizaba y no entendía lo que yo soy capaz de hacer, ok. Hasta cosas básicas como todas mis capacidades profesionales no las estaba aplicando. Y lo más cómico es que yo tengo que levantarme muy temprano para poder trabajar un poquito antes de salir de casa. Y cuando no me apetece que estoy cansada, pues pienso, a ver, si yo no hago nada ahora, dentro de tres meses voy a estar en lo mismo. Y entonces me levanto rápido. Que soy capaz de conseguir hacer lo que yo quiero. Con más tiempo, menos tiempo, pero lo voy a conseguir. Y ya veo resultados, ok. Bastante, sí. Y bueno, pues ya tengo mi lista de objetivos con prioridades y los voy cumpliendo. Sí, a nivel personal hay algo que me ayudó bastante y es, bueno, pues yo he perdido varios bebés, ok. No, ya son tantos que ya perdimos la cuenta. Y por casualidad, el último lo perdimos cuando comencé a hacer Mindset. Y la forma en que Laura compartió la experiencia de ella me ha ayudado bastante. Aquella parte de la envidia, que no es bien envidia mala, pero envidia buena y es un poco difícil de explicar, me ha ayudado bastante a nivel personal. Y consigo decir, pues bueno, pues porque ellos consiguen y yo no. Pero yo también lo voy a hacer, no voy a desistir, porque si ellos lo consiguen, yo también. Va a ser más difícil, puede demorar un poco más, pero bueno, es algo que queremos. Y me ha ayudado así por dentro a tener, a quitarme un poco la culpa de esa envidia que no es mala, pero buena. Es un poco difícil de explicar. A las personas les parece muy extraño que yo esté bien, a pesar de haber perdido bebés. Y yo sigo, bueno, pues adelante. Y también es un poco, me sentía culpable por sentirme bien. O sea, conmigo misma, que no era nada que haya sido mi culpa. Y bueno, pues he conseguido resolver las dos cosas. Es parte de la vida. Y tenemos dos opciones, o desistimos o continuamos. Yo lo recomendaría, porque es un cambio personal y profesional que se consigue en poco tiempo. Hay que hacer una reflexión y Laura nos ayuda a hacerlo. Y el crecimiento que yo he sentido ha sido enorme. Amén.